La información más relevante es el 17 de febrero en 60 segundos. El gobernador Fernando Ortega informó que a cuatro años, cinco meses de iniciada la administración se han invertido cerca de 4 mil millones de pesos en el cumplimiento de mil compromisos en 150 comunidades de todo el estado. De manera simbólica, ocho planteles de toda la entidad recibieron sus chequeras del programa Escuelas de Calidad correspondientes al ciclo escolar 2012-2013, así como diplomas a 16 escuelas con mejor desempeño en gestión. Sin contratiempos ni denuncias por cobro indebido de cuotas, concluyó este lunes el periodo de preinscripciones para educación básica, informó el secretario de Educación, José Martín Farías Maldonado, reiterando que existe cupo para todos. Habitantes del fraccionamiento ex Hacienda Cala denunciaron el abandono en que se encuentran por parte de la autoridad municipal, pues los problemas en servicios públicos van aumentando y nadie les ofrece solución. Pese a que desde el inicio de su administración apugnado por la permanencia del ingenio La Joya, el gobernador del estado aseguró que en el actual conflicto entre cañeros y empresarios no pueden intervenir ni tomar partido. Más información en www.campeche.com.mx